Mira, ves que veo, ¿ah? Qué bonito. Chismalo, fíjalo. Qué bonitos esos efectos. Para ti, ¿no? Ay, mierda. ¿Cómo se ven las chispas? ¿Cómo se ven las chispas? Ay, se me acaba la vela, ya. Soplar. Tenía pólvora, creo que esto tiene, ¿no? Qué bonito. A ver, te van de rentar. ¿Ah? Una paja, una paja de la cara. Qué bonito. Qué chévere. Para la próxima compramos.